Voy a representar mi propio papel. No sé a lo que se refiere. Seré autor, actor y personaje. Es verdad. Claro, queréis saberlo todo. El por qué, el cómo, el cuándo empezó, queréis una historia, ¿no es verdad? No, señor. No podrías darme una idea. Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía. No acabo de dar con ello. Esto nos ayudará a olvidar la ocupación. ¿Verdad, señor Rick? ¿Qué acepto? Sí.